Tras el escándalo de la infanta Cristina, el rey Felipe lidia ahora con su sobrino Froylan. El joven tuvo una noche de desfase, y el monarca continúa con la suma de problemas familiares. Al parecer, los escándalos no cesan en la familia real española y, después de la sonada ruptura de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarín, el rey Felipe debe lidiar ahora con su sobrino Froylan. El primogénito de la infanta Elena, y Jaime de Marichalarda ha de qué hablar en diversos medios de comunicación tras su nueva noche de desfase en una conocida discoteca de Madrid. ONG Según ha podido saber el portal Algo Pasa Televisión, el nieto del rey Juan Carlos perdió los estribos en el local bailable madrileño a causa de su posible descontrol con la bebida, por lo que miembros de seguridad tuvieron que invitarle a retirarse. Sí, lo expulsaron. El pasado miércoles 23 de febrero, el nieto del rey emérito lo daba todo encima de la tárima de una discoteca. Míralo y entérate completamente. Tal y como podemos observar en el vídeo superior, el sobrino de la infanta Cristina puso en tela de juicio a la corona española y, de cierta forma, podemos decir que el rey Felipe añade más problemas familiares a su vida. Finalmente, destacamos que la fuente del medio citado explica con claridad cómo sucedieron los hechos, y habló en detalle sobre el fatal comportamiento de Froilán en dicho recinto. Dale play al vídeo y descubrirás qué dijo la joven testigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!